El desarrollo de la economía cubana necesita ayuda desde la academia. Ese fue el sentir colectivo de los centros de interés socioeconómico visitados por el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez en Bayamo. La sostenibilidad en todos los procesos, el encadenamiento productivo, la eficiencia económica y la integración con las universidades e instituciones científicas en busca de soluciones innovadoras a los problemas actuales fueron los términos que marcaron el recorrido. Entre los sitios visitados estuvo la granja La Cascada, perteneciente a la unidad empresarial Acuipaso, destinada a la cría intensiva de peces de agua dulce, hoy con dos tipos de tilapia genéticamente mejoradas. Aquí existen 40 piscinas donde utilizan el agua de la presa Buey y se producen alrededor de 40 toneladas de pescado al año. Cada ejemplar se pesca a los 180 días con cerca de 500 gramos de peso, utilizando menos pienso del normado. Díaz Canel intercambió con estudiantes en la Universidad de Granma y compartió con profesores y directivos sobre la importancia del proceso docente educativo, la educación a distancia, donde Granma fue gestora y la importancia de continuar demostrando al resto del país las experiencias en la integración con la agricultura y otros sectores. Los presentes expusieron proyectos de desarrollo para sostener las líneas fundamentales en las que trabaja hoy la nación, donde sobresalen las importaciones y las exportaciones a partir de las potencialidades locales de cada territorio. Aquí varios ministros expusieron sus consideraciones de lo visto en el territorio y los planes de país en cada rama, donde sin dudas es decisiva la formación posgraduada del relevo. El mandatario cubano recibió de manos de la rectora Narci Bueno una obra que simboliza apertura, soluciones, identidad nacional y expresa continuidad. La comitiva visitó la finca de Humberto Labrada, campesino de altos rendimientos productivos en el plátano, la producción de carne porcina y otros cultivos, y que ahora se inserta en el encadenamiento productivo con la llamada cadena de valor del pollo. En su finca se mostrará en breve cómo producir alrededor de 60.000 pollos cada año, desde el proceso de incubación, matadero, asadores, hasta la venta en los mercados. Para ello cuenta con la tecnología más moderna. Díaz Canel valoró de excelente el proyecto de cooperación y las ideas del campesino granmense, donde serán generados nuevos empleos, sobre todo para la mujer. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisette Márquez, Canal Caribe.